Alice Rueda es una joven mujer quien asegura que por falta de una atención oportuna de su EPS Comeba, perdió una de sus extremidades inferiores. Desde junio 11 del 2019 empezó mi caso, en el cual me empecé yo a sentir una bolita en la pierna, inmediatamente me acerco a Comeba y empiezo los procesos de los cuales me dilataban demasiado cada proceso, en los cuales tuvimos que realizar tutelas, desacatos, los cuales no cumplían, no cumplían para nada. Pasaba el tiempo y nada que me solucionaba lo de mi pierna, primeramente era una operación y gracias a la dilatación de ellos en todo este proceso, me llevó un proceso de dos años en el cual el tumor avanzó demasiado y llegó al punto en que tuvieron que mocharme mi pierna. Su drama aumenta al saber que como consecuencia de su enfermedad, ahora presenta manchas en sus pulmones, situación que obliga a una atención médica especializada de carácter urgente. Mi llamado de atención es que atiendan esos casos que son urgentes, porque como me pasó a mí, por su negligencia, yo una joven de 24 años, tuvieron que amputarme mi pierna, de la cual yo empezaba un proceso de vida laboral y por mi discapacidad que me causaron en este momento, ya no, en una empresa es muy difícil poder uno encontrar un empleo. Alex y sus familiares reclaman de Comeba las autorizaciones que requiere para evitar que por negligencia su condición de vida se vea nuevamente afectada.